Más Roberto, mucho más ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo está la vida? ¿Cómo están los negocios? ¿Cómo está la música? En sentido general, ¿cómo va todo? Súper bien, nos sentimos bien agradecidos. Ahora mismo retorne a los escenarios, entrenando el flow. Me gusta, me siento como en Europa. Como un flow así, como en Telecinco. En realidad, me siento bien. La gente me está dando un apoyo masivo con esa canción nueva que se llama Sacuda la chapa. Sacuda la chapa. ¿De dónde surge una canción con esa característica? Nota un poco fuerte eso de sacuda la chapa. No, no, si tú supieras, lo que pasa es que estamos en la República Dominicana. En la República Dominicana. La mujer dominicana le encanta su chapa, como le decimos nosotros. Eso es algo muy de nosotros. Muy de aquí. En ningún país yo he oído eso, que la chapa, o sea, al bumper, a la mujer se le llama chapa. Entonces es algo jocoso, que a la gente le encanta eso. Como ves, da su piquete. En los últimos años, Tóxico, se ha visto como que la imagen suya está muy vinculada al negocio. Estar detrás de la cámara, detrás de la escena. ¿Por qué ahora estar frente de nuevo? ¿Qué ocurre? Sí, porque yo decidí prácticamente descansar cinco años en mi carrera. O sea, no di que fuera, fuera de la música, sino estábamos trabajando la carrera de mi esposa, la insuperable. Claro. Está muy bien posicionada. Muy bien posicionada. Por ejemplo, soberana, casi. Ya, el público ha votado. ¿Cómo va la votación? Sí, sí, sí. ¿Cómo va la votación? Aunque, boli, boli, tú estás caliente con ella. Yo estoy caliente con ella. Oye, te voy a dar un tip. Está bien, pero ¿qué? Pero estoy caliente. Está bien. ¿Pero qué podemos hacer ya? No, pero mira, espérate, una pregunta. Te van a quemar, quemar cuando vengas aquí. Cuando entrevistamos a la insuperable, tú vienes. Y cuando te entrevistamos a ti, ella no está aquí. Lo que pasa es que ella es una señora de su hogar. Ella me va a cocinar hoy. Está en su casa, está en su casa. Pero me dicen que la agenda también de la insuperable es una cosa de locos. Hoy tenemos concierto ahí en Mix. En Mix, en Mix. Esa mujer de diario que toca. Todos los días está tocando. Esa chach. Se ha picado más que el sol. Todos los días. Jordan no picaba nada delante de mí. Adelante de ella. Y entonces, manejar ese concepto de que en la casa, la carrera de ella corra más que la de usted, ¿no genera eso, alguna presión como hombre? No te ha tocado fregar a ti porque ella va a por una fiesta. Si hay que fregar, yo friego. ¿Usted no tiene problema con eso? Nosotros tenemos un nido de amor, así como DJ Sam y Jen. Un nido de amor. Un nido de amor. Lo de DJ Sam y Jen, ustedes lo repliquen en su casa. Sí, sí, sí. No, nosotros lo admiramos a ellos también como pareja. Por eso, como pareja. Son amigos de nosotros. Y ustedes promueven eso. Claro, es que la pareja que te digo, cuando un hombre forma su hogar en su casa, ahí es que viene el crecimiento. Ahí es que viene la cosa. Entonces, ¿usted no se siente celoso de que la insuperable esté matando a unos niveles insospechados? No, porque yo también soy asesino. Usted es asesino. Ella está matando y yo la ayudo a matar. Usted ayuda. Yo soy cómplice. Usted es cómplice de eso. Está Dr. Nastra con nosotros. Adelante. Tengo un saludo para Neida Ulloa y toda su familia que nos están viendo. A Neida Ulloa, un abrazo. Gracias por la sintonía. Crow, Vila Real, ¿tú querés el primero en tener esa visión de negocios? Tú trabajas con el tema de YouTube, ¿verdad? ¿Por qué tú no has tenido problemas y situaciones con artistas, como has tenido, por ejemplo, Restituyo, que hace el mismo trabajo para YouTube que tú? Lo que pasa es que te digo, quizá es la forma de ser de cada persona. Quizá Restituyo no estipula algunas cosas antes de. Por eso yo lo mío viene en un contrato. ¿En un contrato? ¿Por qué? Nada más cambia el nombre. Donde hay dinero dicen que siempre hay problemas, hay confusiones, ¿verdad? Sí, hay más confusiones porque no hay problema. ¿Qué retituyo? Mucha, yo, tú entiendes. Lo que pasa es que seguro su forma de expresarse con la gente, pero yo no veo que sea de que como lo que lo utiliza. Pero usted hace un contrato debidamente estructurado como para que no haya inconveniente. Antes de. Antes de que se vea dinero. Porque acuérdate que cuando no hay dinero la cosa está tornitita. Desde que comienza. Desde esa moña. Ahí se complica. ¿Tú entiendes? Entonces, antes de, yo estipulo mi contrato. Digo, mira, un por ciento para ti, uno para mí, uno para mí, uno para YouTube, mensual. ¡Pam! Y así sucede. Y así que lo hace. Yo soy testigo de eso. El primero que me manejó mi canal fue tóxico. Y nunca tú, el tipo es súper cumplidor, súper transparente, sin problema. ¡Ey! 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 Es de trampa. Pero no de aquí. Esos gringolandias que vienen de Pallad y que quieren vender, cambiarnos oro por espejo. Y nosotros le damos oro de verdad. Oro 24. ¿No entiendes? ¿Cuántas formas de generar dinero tiene Toxicrow hoy en día? Yo tengo un generador. ¿Tú ves los carros? ¿Qué te digo? Lo que pasa es que yo... Tu carrera, ¿verdad? Tu carrera musical, excusa. Tu carrera musical, una. Sí. Hay un porciento de lo insuperable. Sí. Dos. Dicográfica. Dicográfica, tres. ¿Y un tú? Una rutica de guagua por ahí que uno tiene media clandestina. ¿Ruta de guagua? ¿Ruta de guagua? Cuatro. Esta es la competencia. ¡Ok! Estamos en falta de la mano. Una constructora. Una constructora. Sí, una constructora. Estudio de grabación, tres. Tiene tres de grabación. El dealer lo quitamos, eso no está dejando. Ahí mordí el anzuelo ahí. Sí. Sí, es un truco raro. Un truco raro ese. Como que no, como que los carros de que pasan un año como que bajan demasiado. No me digas. Sí, es un consejo que se lo digo. Lo que quieren poner de su dealer, negativo. Eso no va. Pérdida por un tubo y siete y llaves. ¿Así? ¿Así de frente? ¿Usted no le entró de frente al negocio o esa es su experiencia? Yo le entré. Lo que pasa es que cuando tú manda un carrito de allá para acá, muchachos. Allí en aduana, creen que tú estás mandando no sé qué. Ok. ¿Y te complica el negocio? Sí. Entonces así no. Vamos a ver. ¿Cuál es el negocio mamotreco que tú has hecho? Mamotreco es el malo. Es el malo. Es el dealer. Es el dealer. Es el dealer. Oye, voy para el cumpleaños. Oye, voy para el cumpleaños de la niña a llevarle su regalo. ¿Qué? Yo tengo que hacer como compadre de la oye, pero mira, si tú quieres piensatelo bien. Oye, 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 oye. Que el enfoque te van a hacer. Ahora. Estamos en el radical. Si tú en esta semana, tú era, hey, no me dejan mentir ahí. Sí. Tú era sinónimo de que era que estaba pensando el insuperable. Ay, Dios. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Se topó porque oye esos buscadores de Instagram tienen que correr. Ella pega ahora. Oye, en el mañanero pusieron un tema. Dice que el alba no le gana. Dice el insuperable. Dame el favor. Dame un paréntesis a Boli ahí, por favor. Échamele con una X. Es que cada quien diga. Es un programa que tiene que haber dos opiniones. Porque si no, ¿no? Crow. 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 Por lo visto, por lo visto, la insuperable es muy recorrosa. ¿Verdad? Y orgullosa y bloqueada. Ella también hace contigo en el término del amor. No, no, no. Yo soy el mecánico de ese carro, manito. ¿Usted es el mecánico de ese carro? Cuando ese carro tiene un código raro de que nadie le llega, yo vengo con el manual y rápidamente fui. Ah, ok. Yo soy el piloto de ese avión, manito. No hay forma. Ahí no hay forma. Yo, si hay problema, amarizo ese avión como quiera. Si estoy en el aire con problemas, soy yo el que sego. Usted que aterriza y sabe cómo manejar la cosa. Conmigo siempre hay una sonrisa colgada. Yo quiero... Esta nueva canción, ¿va a ser tu línea o tú vas a tirar algo para los tigres? ¿Cómo va a ser este nuevo... Este nuevo está para musical? Nosotros somos ambidiestros en la música, manito. Nosotros tiramos para todos lados. ¿Para todas partes? Para todos lados. Este comercial. Sí, venimos con un sinnúmero de cosas bacanas, pero van a tener que aguantar tóxico por muchos años, porque voy a dar carpeta. Viene a dar carpeta, ¿por qué? ¿De dónde le suena ni nada de eso? Ok, ¿desurgió de dónde, tóxico? Oh, que yo soy la máquina de cotorra. ¿Usted la máquina de cotorra y se sentía al menos de que nada más fuera su esposa en la casa o no? De mi esposa, ¿y cómo? Si todo entra para la misma casa. Todo entra igual. Claro. Pero hay un tema de ego que no tiene que ver necesariamente con lo económico, sino que es un tema de éxito y entonces un referente donde la gente prefiere a uno respecto de otro. Sí, pero que el hecho de él no indica qué. Ok. Porque yo sí participé de ese hecho, al igual que ella del mío, porque cada hombre necesita una buena mujer. Una mujer al lado. Una pregunta, ahora que tú retomas tu carrera, tú vas a estar tocando en unos sitios, ¿quién va a acompañarle a Superable y quién te va a acompañar a ti? Ay, pero la pregunta es... ¿Y quién va a pelear por ella? ¿Por qué peleas? Nosotros tenemos ambos equipos de trabajo. ¿Y corren paralelo? ¿Y pueden correr paralelo? Sí, remamos en diferentes direcciones igual. Ok, o sea, corren paralelo, estructuralmente tienen equipo paralelo, porque a veces es una pregunta que uno se hace. Sí, sí, sí. Si son esposos y andan juntos, cuando hagan un trabajo individual, ¿cómo va a...? Pero es a cantar que uno sale, no es a manaya. ¿Qué es que ustedes creen que uno sale? Es a cantar. Es a cantar. Yo he ido de gira a Europa y ella en Estados Unidos. Ok. Eso sí, que esos videollamadas siempre están full. Full videollamadas. Eso es valga la cuña, ese internet todo el tiempo ahí. Todo el tiempo. Todo el tiempo, ese omega ahí, full. Ok, bueno, eso es importante. Yo quiero ver que el público también interactúe con nosotros y que sus preguntas podamos colocarlas aquí para hacer una entrevista todavía mucho más abierta con la participación del público televidente de más. Roberto, dígame, doctor Nastra. Tengo una antes de entrar con Pimentel. Crow. Dímelo. Pero ella, la insuperable, se hizo unos arreglitos que la tiene más bella que nunca. O sea, yo nunca, honestamente, con el respeto. Usted es muy fresco. No había visto. Venga acá, hermano. Con la mujer. Ella viene para acá, maestro. Vamos a ver que ella venga. Con respeto. Entonces, que la pregunta es si todo si no se va a hacer su arreglito también. Que si era a ti, a ti, un hombre casado que la ve todos los días, tú la estás viendo a ella como que ya tú estás más gustoso con ella. Porque hay un cambio. Pero él siempre está gustoso. Oye, que lo que pasa, mira, la mujer, la mujer mía, una mujer que no necesita antena, ella se ve bien. O sea, ella como quiera se ve bien. Ella trae su parábola de fábrica. Su parábola de fábrica. Su parábola de fábrica. Oye, que lo que pasa, yo no me ando fijando, que si estás más flaca, que si estás más gordita. Al final de la jornada, eso fue lo que me tocó. Sí. Yo a metro de noventa, eso es lo que yo tengo ahí. Sí. Incluso a veces ya la luz es mejor para ustedes que para mí. Sí. Porque ya se da unos flow en la calle, aceleradísima. Y en la casa, ¿y en la casa no? No suba a ti, cada día normal. Normal. Pero ya yo me he dado todo eso. Para la calle una cosa y a veces para la casa. Cansada también, quiere estar cómoda en su casa. Y cuéntate cuando la mujer se ve bien, como sea. ¿Y cuál te gusta para la producida o la de la bata? A mí me gusta la de la bata porque a mí me dan otro tipo de cosas. De claro. El contenido varía, el contenido varía. La de la bata y que es como más detallista. Claro, más detallista. Muy bien. Eso va a llevar. ¿Qué me dice Mayer? Mira el tóxico, nosotros sabemos que promienes de una familia humilde, sin embargo, eso no ha sido como un impedimento para ser el hombre que hoy eres, todo exitoso. ¿Qué te falta? ¿Qué me falta? Ey, eso es una pregunta. Esa muchacha tiene que durar mucho. Sí, sí, es la única. Oye, no me la canceles. No, no, no. Respiras medio raro. Para mí que el control tuyo está desde tu casa. No, no. Oye, mi amor, te voy a abrir un paréntesis. Una familia humilde, hay mucha gente que no sabe lo que humilde. Señores, yo vengo de lo más profundo de los mismas y luego me mudé. Un progreso bacano y me mudaron para Gualey. Ok. Digo, bien, la primera. Pero en eso lo voy a invertir porque es muy bueno de que los jóvenes de República Dominicana anden sin miedo en la calle. Aplausos para Tóxico Crowe. ¿Por qué lo que pasa? La delincuencia es el balance de la economía. La gente no entiende eso. Cuando una persona tiene una economía muy baja, la mente le falla. Porque yo vengo de ahí. ¿Tú entiendes? Cuando una persona no tiene que comer, no tiene con qué pagar la factura que le llegan, se vuelve loco. Una pregunta, perdón. ¿Qué busca ya míle aquí? Yo quiero saber qué ella es. Ella me abanico en inglés. En mi fan. Es tu fan. Tu abanico en inglés. Tu abanico en inglés. ¿En qué qué no? Tóxico apareció a la pared. Yo no le he respondido a ella, televisión no es posible completa la idea que me falta mi amor ya que no me limpia un poquito con cloro me falta siempre tener alguien que me diga que que o sea poner los pies sobre la tierra que eso dije que se le suban los humo a la cabeza alguien que me des fuera no está tranquilo que se me falta siempre que dios nunca salga de mi mente ni de su vida ni de mi vida porque donde donde estadio todo está bien vida y salud no quiero más nada entonces ahora vamos con la pregunta de boli adelante boli en qué quedó la cadena que te quitaron en eeuu aparecieron metieron preso los tigres y si en una buena vida ese evento que se tiraron pero se retiraron ok explique el evento y el estado del evento hay algo que voy a decir por primera vez porque en televisión nacional e internacional porque ya los federales me dieron lugar de digo un momento como mismo se promovió que me atacaron vamos a promover también que lo amarramos que ok preso los dos el que le dio el tiro a dani punto roja mi hermano están pidiendo 40 añitos por él pero así no sé que me le den 39 y medio y el que me atracó a mí 17 entonces aprendecitas tan igualdad que lo tienen la fiscalía de los eeuu muy bien entonces el caso se solucionó no todavía está en juicio está en juicio el juicio de fondo y vamos a tratar de televisarlo la fiscalía está pidiendo 40 años 17 17 por el otro ladrón que ustedes cambian una cadena por 17 o dos cadenas por 40 un balazo que ustedes prefieren la gente que tiene la mente enferma sea retorcida señores eso no deja nada la delincuencia lo que deja es muerte cárcel y fracaso esas tres cosas y nada más nada más que la vida y la libertad esto es serio profesor si viene todo ciclo y dice un disparate ahí hablando mal de alguien o echándole la culpa a alguien se hace viral se hace aquí está todo ciclo dando unos consejos hay que promover esta entrevista porque hemos visto un toxicro muy orientado al consejo pero muy proclive a trabajar en la solución de problemas medulares de la sociedad como es el tema de la delincuencia que real y efectivamente para los jóvenes sobre todo tiene un gran impacto sobre todo un impacto negativo cuando los jóvenes se concentran a través de la delincuencia tratar de avanzar económicamente y socialmente que no es lo debido vamos a ver qué dice el público y las preguntas que tenemos de parte de nuestros amables televidentes que a través de las redes sociales también siguen nuestro programa roba más roberto 11 vamos a ver cuáles son las preguntas viña del mar vio por primera vez un artista urbano dominicano salido desde herrera llamado el alfa una será el alfa luego de eso se pronunció en las redes sociales diciendo que esto no era un un logro de él sino un logro del movimiento urbano que gracias a todo te dio pensión a ti le dio pensión práctica le dio pensión prácticamente a todos los artistas urbanos dominicanos tú entiendes honestamente que ya el alfa se consolida como el líder del movimiento urbano bueno que te digo en este momento sí hermano se está haciendo su trabajo yo creo que es lo que es lo que pasa ese caballero haciendo su trabajo haciendo trabajo yo conozco al alfa de pequeñito incluso le di le di la mano hace muchísimos años y nunca me la mordió o sea ese caballero sabe reconocer cuando tú hace un favor por él y o sea gratitud es lo más importante es leal es leal es leal y es real y por eso dios lo tiene donde es gran amigo suyo el alfa tiene un vínculo siempre hay una hay mucha diferencia y lo felicito y le auguro siempre mucho éxito porque el chamaquito viene de abajo yo quiero que usted me considera unos segundos yo vi las las imágenes vi las imágenes es gente que ha querido desmeritar la intervención asumiendo la que es una simple invitación que le hacen a un artista pero ver en la reacción del público no al llamado del alfa verlo en ese escenario tan importante donde otros artistas dominicanos han tenido el privilegio de participar es un referente internacional importante en el entretenimiento en la música el festival de viña del mar es un festival de más de 60 años más de 50 años 60 años 60 acaba de cumplir de manera ininterrumpida es un referente importante y usted verse en un escenario como ese donde las principales figuras de la música popular iberoamericana han tenido presencia y pues eso debe sentir a uno feliz hacerlo sentir orgulloso y bien la reacción de ese público que estuvo ahí no es un público dominicano no es un público como el que usted se puede encontrar en nueva york por ejemplo o donde está la diáspora dominicana y es es hermoso ver esa reacción en un joven que viene dando pasos importantes de modo que más allá de usted sentir envidia por eso que ha ocurrido usted debe sentirse orgulloso debe sentirse feliz contento porque conjuntamente con la carrera del alfa deben venir otros exponentes también a fortalecer ese gran movimiento de la música urbana en la república dominicana que comienza a abrirse espacio en esos escenarios o sea que yo me inscribo también en él en ese mensaje y en esa felicitación que hace tóxico a el alfa que es un joven bueno que ha venido trabajando y el público ha visto su desempeño como el de otros artistas urbanos también así es que en vez de usted criticar eso usted debe felicitarlo y debe alegrarse porque eso ocurra con un artista en la república dominicana vamos a ver que tenemos otras preguntas adelante ahí boli que de cuánto fue que compraste en la tienda del lápiz de cuánto compré cuánto compraste en la tienda del lápiz que tú fuiste a comprar que si dio mil pesos que esté ahí pero oye oye y el lápiz en la introducción a la nueva amistad y la reivindicación de nuestra amistad son partícipes de ese chimoteo ahora son mejor amigos después de esta pela que cogimos aquí ustedes son amigos ahora es que nada dura para si eso es así y ahí apoyo tengo yo tengo esperanza con el insuperable yo me sentí atarrado y que me apuento se boli tiene dice que tiene esto pero yo tengo esperanza con el superar si tú te arreglaste con lápiz lo humilde de superable a dos días que está hoy lo mismo del lápiz me duró cinco años lo tuyo de superar el king de 15 para 2045 tú y ella tú resuelve que eso quizá lo viento me va a matar un poquito pero voy a real cuántas veces tú y el lápiz han sido enemiguito y luego se han hablado el talento del ápico 7 y el talento mío desde pequeño se vio y ustedes pelearon desde pequeño desde pequeño pero como era mucho maquito no se dejaba pasar mucha bola pero cuando crecimos en la actualidad son amigos sí 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 pero hablo por los amigos lo que pasa que musicalmente hablando tenemos diferentes credenciales diferentes que te digo pero una pregunta soy yo o el lápiz ha querido darle un paso mucho más empresarial a su vida con tiendas de ropa y demás un poco lejos de la música el empresa no no se desvincula y él nunca se desvincula en eso yo le doy los méritos tanto pinchado pinchado es un término nuevo que nosotros usamos cuando ya tenemos un problema porque uno se está vive cambiando la jerga dominicana y cuando yo te diga pinchado es que estén cuando tengo problemas con él o sea cuando estoy pinchado con él también le doy los méritos el pana no deja de tocar nunca no deja de trabajar por ejemplo en el país ahora mismo no hay nadie que trabaje más que el insuperable ellos no muchísimo pero 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 en el país digo en el país en el país el mismo bullying ahora mismo que volvió a pegarse que te digo aquí todo el mundo trabaja el movimiento urbano ustedes porque no se enteran pero desde madrugada todos los acuerdos bajaron el estudio de grabación y después de eso el tema salía promover ese tema no es fácil es que la vida nocturna no es fácil no es muy difícil muy complicado ustedes que viven fresh y no tienen ojera no tienen vamos a ver qué dice el público con tóxico que está con nosotros aquí en más roberto mira aquí tenemos una seguidora de nuestra página juzeli sedeño te pregunta en algún momento pensaste dejarlo todo decir ya basta aquí la música cicla pero mira que está ahí de frente oye jaín tiene alrededor de 17 18 años siendo manager mío ya tú puedes decir una gente si hay un tema si una vez yo pensé retirarme de mi carrera porque o portamos el movimiento y le dan visa a todo el mundo menor tóxico el morenito pero el morenito el que vivía en guarey no me diga no me da la cónsul para tóxico no se bajó a se va vaquero y se va el lápiz y el tóxico aquí digo jaín me voy a quitar esta vaina digo así no como va a ser que yo vengo desde éramos 4 los 4 los 4 fantásticos que los cuatro pilares del género claro esta vía mamá más vehículo que nosotros pero en ese momento no se era un de cuatro le dieron visa trae y te quedó médicos y así no digo digo clasista entonces me dio una depresión y jaín mi hermano parte de manager es un amigo mío digo jaín yo lamentablemente voy a enganchar la toalla porque en realidad ya yo vi que esto no es para mí ya chico ando menos yo lo esperaba y medio no no me puso par de peso sí porque yo soy un tigre que yo no tengo por el alego yo lo digo cuando decía estaba blanco y negro estaba color y usted estaba blanco y negro frenando en el aro yo estaba más o menos rotonda con 27 que hacía la pintura ok así estaba usted ahí mismo entonces jaín me pasó una moña como de 20 en esa época eran unos 400 y pico aquí ahora y digo oye pero la vaina como está como que está cambiando tú sabes que yo soy el mario de la insuperable pero yo soy materialista y entonces cambió a partir de ahí cambió solamente lo invertimos tú sabes vamos lo volvimos 40 lo que porque hay que yo soy duro o sea poniendo para el dinero y de repente ahí me dijo oye ellos se fueron toditos para allá tú te quedaste solo con la plaza me llamaban diario por una fiesta digo así no digo duren tres meses más por favor me busqué un menudo sabroso invertí un par de pesos en mi carrera y estamos aquí somos toxicro muy bien muy bien vamos con las preguntas finales que debemos continuar con el programa y todo sigo para que vuelva a cantar aquí al público además roberto vamos a ver por qué la máquina de cotorra tú viste ahora mismo tú viste que fue uno en un dos por tres y los televidentes están volviéndose locos y los ratings así así por el cielo por el cielo pero por qué claro nosotros lo sabemos mañana ya pero mi pregunta es esa atendiendo esa pregunta de la máquina de cotorra es que tú hablas así permanentemente eres un creativo en eso permanente ese ejercicio tú lo haces siempre o es porque está en televisión yo siempre soy así eres así y eso que no me encaquillo hay gente que en televisión se encaquilla tú sabes no dispara usted no hace igual no tuviste no tiene ningún problema aquí no hay guión no aquí no para adelante le damos el día que me toca hacer una película tú te vas a dar cuenta como el tipo brega muy bien vamos a ver entonces que me dice boli finalmente para irnos suave boli suave suave podríamos ver en durante este 2019 colaboraciones con quien de detox y creo con quien con todo el mundo no 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 todo el mundo todo por ejemplo venimos con esa canción lo voy a hacer público aquí en el remix de la canción de sacuda la chapa viene el api consciente si la insuperable se dan y punto rojo y a vaquero le haré la propuesta lo que no lo veo puede ser la diedいた y vaquero una canción y se va a me gusta el músico y viene vídeo eso se le va a hacer que yo tengo que este vídeo yo te he visto los inicios del género hay una vaina que yo no entiendo punto roba también hay una vaina que yo no entiendo pero cuando estábamos un momento usted colaboró con su esposa cuando es que viene una colaboración de estos y crow y y la insuperable una vaina romántica lista de ustedes si tú supieras nosotros tenemos varias colaboraciones lo que pasa que parece que el público como que no lo asimila mucho no no se hagan tanto es verdad que el público es un tema pegado mentira van a decir que de la insuperable el tema así pero tienes hijas vemos a través de las redes sociales que le gusta el canto como piensas ayudar la le dan la oportunidad de entrar en este medio que es un poco complejo sí sí le encanta la música a las 3 y y ya casi mente también tiene los escenarios también el estudio de grabación grabando también está bien vamos caballero a quien le gusta la política y y y y y y y